Vamos a comenzar a hablar de algo que es clave en esta materia. Radial 1 tiene como, digamos, núcleo duro para el trabajo en radio la información. La información ustedes la ven desde primer año en redacción periodística. Se trabaja mucho cómo se redacta información. Sin embargo, tanto lo que veamos en segundo como lo que veamos en tercero, que en cierto modo son géneros que se emparentan con los géneros de la gráfica, escribir para radio no es lo mismo que escribir para gráfica. Aunque hablemos de noticia, aunque hablemos de opinión. Siempre vamos a estar pensando que el soporte o el medio, como decía un autor canadiense, el medio es el mensaje. Por lo tanto, el medio tiene que ser respetado en sus peculiaridades al momento de ejercer el trabajo periodístico. Hacer información en radio no es lo mismo que hacer información en gráfica. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata todo esto. Lo primero que yo voy a hacer es compartir con ustedes un video que habla de los orígenes de la historia de la información en la radio. En 1927, Enrique Pedro Maroni se sienta frente al micrófono BLR4 Radio Espléndid y lee casi por completo el diario La Prensa. Sin saberlo, este locutor, periodista y poeta comienza una historia que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. El informativo es el esqueleto de una radio. El momento que esperamos para saber la última noticia, la temperatura y hasta la presión atmosférica. Todo en dos minutos. En 1958, una voz se instala en Uruguay para poder contar lo que pasa en Argentina. Buenas tardes amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Cuando hablamos de credibilidad, ¿a dónde buscábamos la credibilidad nosotros? En alguna época, en donde no se podía obtener en los noticieros argentinos. En los noticieros del exterior, en este caso en Radio Colonia. El exmandatario está alocado... Ariel se transformó, bueno, en un ícono prácticamente de quienes también después ejercimos un poco el informativo en los medios. Tras la privatización de Radio Rivadavia, el 24 de abril de 1958, el periodista Casimiro Morras crea el rotativo del aire de Radio Rivadavia. En algún momento alguien quiso sacar ese rótulo de rotativo del aire poniéndole algún otro. Bueno, después creo que el impulso de la gente, los oyentes, hicieron que ese sello no se puede sacar. Noticias Continental. El informativo de Continental, en la vieja época, en donde tuvimos, por ejemplo, Horacio Solá, a quien reconozco como un tipo obsesivo con la información, se generaban noticias. No hacía falta que las agencias noticiosas te provea de la información. Y era un tipo que no aceptaba ningún tipo de censura. Noticias del Plan, 20 y 30 minutos. Como ustedes observarán, la historia de la información en radio tiene que ver casi con los orígenes mismos de la radio. O sea que estamos pensando el hacer radial con la información desde los mismos inicios. Y, como verán, guarda un fuerte vínculo con la gráfica. Esa, yo diría, subordinación que tiene la radio a los otros medios le ha ido quitando algo que es un atributo necesario de la radio para subsistir como medio informativo, que es la instantaneidad. La frescura de la noticia. Si yo me dedico a reproducir lo que dice el diario o reproducir lo que está cubriendo un canal de televisión, le estoy quitando la naturaleza, le estoy restando fuerza al valor de la radio. Tardó mucho tiempo la radio a formar su perfil periodístico. Pero lo cierto es que entendió que una de sus funciones tenía que ser informar. Esta lectura de diarios inicialmente, luego aparecieron lo que se llamaron los boletines horarios, que cuando volvamos a la situación de presencia. La información en radio es uno de los servicios más importantes. Es tan importante que no existe ninguna radio en AM que no sea dueña del departamento que produce la información. Ninguna radio de AM deja librado a los diferentes espacios pagos de un medio el manejo de la información. Hay un gerente de noticias en los medios y hay un departamento de noticias. Se entiende que es su naturaleza y por lo tanto no lo dejan en manos de cualquiera. Es muy importante la información y mucho más importante es cuando esta información aparece en un medio radial. Porque finalmente, más allá de que se desdibuje eso de la inmediatez que decía recién, sigue siendo el medio al que recurre la gente en primera instancia o incluso en instancia de emergencias. Por eso quiero compartir un audio vinculado con esto, la importancia que tiene la función informativa de la radio que lo contó un profesor de la UBA hace un tiempo en una conferencia y bueno, ahora lo escuchamos. Que la radio es el medio que cumple un rol clave entre los desastres naturales. Entonces, ustedes tendrán su conocimiento al respecto. Yo tengo la experiencia de la ciudad de La Plata, que es una ciudad que está a 100 kilómetros de donde yo vivo. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. La Plata hace unos años inundó, pero de una manera, bueno, nada, con muertos, autos flotando por todas las calles. Bueno, fue un desastre. Y la radio fue el medio que ayudó a organizar las primeras reacciones. Porque, bueno, no había teléfono, no había internet, no había televisión, no había electricidad. Por lo tanto, había gente refugiada en las terrazas y lo único que podían hacer era escuchar a través de una radio a pila. Entonces, ahí la radio, más que nunca, cumpliendo su rol social. Y otro ejemplo del rol clave que puede cumplir la radio es un terremoto que hubo hace unos años en Chile, en la zona norte de Chile. Y, claro, ahí a raíz de ese terremoto salieron incluso del aire las radios locales. Y no llegaban radios de otras zonas. Entonces, realmente no podían saber qué estaba pasando. Y muchas personas afectadas por ese terremoto se enteraban de qué estaba pasando en su zona y si iba llegando la ayuda desde Santiago de Chile, etcétera, a través de la onda corta de la radio argentina. Bueno, como observaron en este extracto de la conferencia que la dio en Perú, por eso habla de Argentina y tiene que explicar dónde queda la plata, la radio sigue siendo importante. Tantas veces se ha dicho que la radio va a desaparecer, se la ha, le han dado periodos de existencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue estando vivita y coleando. Y la función informativa, sigo pensando, es lo que la mantiene viva. Si la radio no cuida este aspecto o esta dimensión, probablemente pierda al lado del resto de los demás medios. La inmediatez de la radio tiene que ser lo que lo garantice y la posibilidad de estar presente en todos los hogares, incluso como se decía ante catástrofe. Evidentemente, la noticia es un instrumento que tiene la sociedad como para poder no solamente saber qué pasa, sino también mantener su seguridad, su tranquilidad, su conexión con otros. La información me ayuda a despejar la inquietud y saber qué está pasando. La información en radio tiene ciertas características que se asocian a su definición. Es escueta, es sencilla y formalmente neutra. Quiere decir que se trata de desproteger, mejor dicho, es mala la palabra, de desnudar cualquier expresión vinculada con la noticia, de adjetivaciones que generen una determinada interpretación. Sabemos que esto no es tan sencillo como se dice, pero la noticia radial lo busca en todas las formas posibles. Siempre va a narrar los aspectos más importantes del acontecimiento y cuando se la lee, ya que es noticia radial, se trata también de evitar cargar esa lectura de matices entonativos que provoquen o tiendan a entenderla de una determinada manera. Por eso se dice que es una lectura seca, porque se trata de ser más, hasta se podría decir monótono en su lectura. Foncuberta dice, la comunicabilidad del hecho, o sea, algo que acontece, implica que los medios de comunicación son los que crean los acontecimientos periodísticos a partir de dar publicidad a un hecho preexistente o previsto que convierten en noticia. Es decir, la noticia no existe per se. No está ahí la noticia y yo me la encontré. No, lo que hay son hechos, son acontecimientos y es el medio de comunicación la que la hace noticia. Si no la publicita, si no la comunica, si no la difunde, no es noticia. Sigue siendo la noticia una ficción, si ustedes quieren, entendiendo a la ficción como una producción cultural instalada y aceptada, una ficción que se genera a través de diferentes recursos y operaciones técnicas que realiza un profesional, en este caso el periodista. En radio es tan importante como le decía anteriormente la información que no se delega a nadie, no se terceriza. Si ustedes pretenden trabajar blanqueados en un medio de comunicación, el único espacio posible para que se dé esa condición de contrato con el medio es dentro de lo que se llama el departamento del servicio informativo porque es el único espacio que no cede la radio, lo controla, controla la información. ¿Qué es lo que... ¿A quiénes tiene ahí bajo su, digamos, control, se podría decir, el medio de comunicación? ¿Al jefe de prensa o director de información? Hay diferentes títulos según el medio de comunicación, pero finalmente es el que decide la línea informativa del medio. Después están, obviamente, los informativistas que son los que redactan los boletines informativos, horarios, que son cada media hora en general, que son los responsables del panorama informativo y otros profesionales periodistas que están incluidos dentro del servicio informativo son los mobileros. Los móviles son de la radio. Un programa puede tener sus propios mobileros, pero la radio tiene turnos de mobileros, que en general son de ocho horas. Digo en general porque puede haber situaciones especiales que hagan que el móvil tenga que estar más horas trabajando porque hay que cubrir determinadas situaciones. pero son móviles de ocho horas y los trabajadores de los servicios informativos, es decir, que redactan los boletines y redactan y producen los panoramas informativos, suelen tener turnos de seis horas. En general, el servicio informativo, que es un departamento que existe en todas las AM, hay algunas FM que lo tienen, otras que no, hay FM que tienen su boletín informativo, en general, casi todas las radios, incluidas las FM, hacen cada media hora una suerte de lectura de las principales noticias de la jornada. Decía, el servicio informativo es un departamento que existe sí o sí en las AM y es potestad la generación del panorama informativo, los boletines horarios, los flashes, que son informaciones excepcionales que no pueden esperar al boletín informativo, sino que se tienen que decir ahora porque ahora es el momento de decirlo, después ya no tiene importancia y el móvil. ¿Por qué la radio tiene el control de lo noticioso? Bueno, yo elegí a este señor que es Omar Rincón, es un personaje muy particular, es un académico, tiene libros muy interesantes, digo que es muy particular porque a pesar de ser un académico tiene una forma de expresión y una compostura, digamos, que no condice con lo académico, pero sabe mucho de radio, entiende mucho la lógica de la radio. Y de esta conferencia que él dio en una bienal de radio, una bienal internacional de radio en 2012, yo elegí un extracto que me parece interesante para compartir sobre por qué las radios nunca van a ceder lo noticioso. Los políticos hablan en la radio por las mañanas para producir la agenda política del día. Entonces, la radio es importantísima porque moviliza todo tipo de cosas y a la radio no hace nada y se la toma en serio. O sea, a uno nunca le ponen una demanda de injuria y calumnia por hablar en la radio. Yo en la radio puedo decirle fascista, asqueroso, ataca niños. no pasa nada. Escribe usted fascista, ataca niños, al otro día injuria y calumnia porque lo oral no importa, lo escrito sí. Lo oral no importa. Entonces, tiene una cosa política en América Latina que por eso los programas de radio informativa en las mañanas de América Latina son tan importantes porque ahí se está jugando muchísimo de la política para eso. Bueno, puede ser hasta súper obvio lo que dice. Sin embargo, uno dice, upa, sí, tiene razón. Los programas de la primera mañana en radio son claves. Todo el mundo los escucha. Los escucha uno cuando se levanta para ver qué dicen con relación al clima o lo podés escuchar mientras vas llevando al pibe a la escuela o te estás movilizando en el auto para ir a trabajar o en el la auricular lo vas escuchando en tu celular mientras vas en el colectivo para ir a estudiar o a trabajar. Los programas informativos tienen esa fortaleza y dice bien Rincón, ¿no? Los políticos lo entienden muy bien por eso ellos no tienen problema de que a las cinco de la mañana lo esté llamando un productor para salir a las seis y dar una nota porque saben que lo que ellos puedan llegar a decir pueden marcar la agenda del día entonces lo noticioso es muy importante las radios lo saben y ejercen un control muy importante sobre todo lo que salga en materia informativa de ellos no sé si sostendría esto de las calumnias ¿no? porque hoy queda todo registrado en la web y no sé cómo lo tomaría Lina de hecho sabemos el caso David Checopar que tuvo una sanción por algunos comentarios misógenos que hizo ¿no? pero es cierto que la gráfica es más fuerte que la radio en este sentido porque queda un registro casi imborrable ¿qué es un servicio informativo en radio? bueno un servicio informativo es un sector independiente que produce programas para que se emitan en diferentes momentos de la programación de la radio hay un periodista redactor que es el que genera las noticias y después se depende de los locutores para que las locuten a las noticias esto quiero aclararlo según la ley vigente y no hay nada que diga lo contrario hasta el momento los periodistas no pueden leer noticias no pueden hacer el boletín informativo es potestad de los locutores es una incumbencia por ley de los locutores pero la redacción de las noticias las hace un periodista por lo tanto hay que saber redactar para radio les digo muchas veces yo pocas veces escucho los boletines informativos me horrorizo de la manera en que están escritos porque no se entiende cómo escribir para radio pero vamos a intentar que ustedes sí lo logren decía que el servicio informativo es responsable del panorama informativo ya vamos a hacer un panorama informativo en este año que es de mayor duración que el boletín dura entre una dos tres horas depende de cómo lo haya planteado la programación de la radio luego están los boletines que son cada media hora los panoramas suele haber uno seguro en todas las radios y algunas tienen dos una época la época donde la radio era más informativa en la década del 90 que hasta tres panoramas informativos podíamos escuchar en radio y después por supuesto como decía antes los móviles que cubren eventos locales de gran interés a partir de una agenda que también la organiza el jefe periodístico del servicio informativo ¿cómo redacto para radio? bueno para mí es fundamental que ustedes puedan entender que no es lo mismo redactar para radio que redactar para gráfica y para eso elegí un fragmento de este diálogo que tiene Aliberty con varios periodistas hablando justamente de la información en radio y en ese en este digamos episodio de los locos de la azotea que es un ciclo de canal encuentro que lo pueden encontrar googleando yo solamente tomé fragmentos de los diferentes videos que le estoy pasando hace esta reflexión si te case que me gustaría que le prestaran atención y también entendieran lo que él está remarcando recuerdo a un gran productor que fue un maestro vos lo conocés también lo conociste David Feldman que David te decía si van a levantar algo prefiero que levanten de otra radio no me olvido más de eso porque al principio yo empecé también a redactar los noticiosos ¿no? muy bueno y me decía si vas a levantar a alguien recién empezábamos y él para evitar el lenguaje del diario grabá el rotativo lo desgrabás lo copiás y nosotros lo damos un rato más tarde mirá lo que decía David porque éramos unos pibes ahí y metíamos más la pata cuando levantábamos el diario para la primera mañana para meter flashes no había nada te imaginas rotativo no había teletipo nada era la época prehistórica pero siempre me acuerdo de esa frase si vas a levantar a alguien mejor levantá a otra radio ese era el concepto cuando yo empecé a hacer micrófono algunos informecitos algunas cositas porque empecé atendiendo los teléfonos también él hacía mucho hincapié en eso en cómo ponerlo al aire le daba tanta importancia como a la información yo en aquel momento me parecía que lo importante era lo que tenía y en radio no es solamente lo que tenés sino cómo lo contás cómo lo explicás cómo seducís en definitiva sí, porque me parece que a ver, la función de la radio como vehículo informativo es indiscutible bueno vieron lo que señala 7K hace acá en este caso no es lo mismo redactar para gráfica que redactar para radio hay gente que toma el diario y así como titula el diario y la bajada del diario la lee y la convierte en noticia no, no es así la radio tiene otra manera de llegar otra manera de estructurar las frases de modo tal que el oído pueda elaborar su propia comprensión no es lo mismo la comprensión que hace el ojo a través de la lectura de un diario que es la que hace el oído con lo efímero que es la escucha sí hay cuestiones que son básicas en toda noticia siempre se ha dicho y probablemente desde la redacción le deben haber dicho a ustedes en primer año que la noticia tiene que ser objetiva no sé si lo deben haber discutido en todo caso después lo charlamos esta objetividad tiene que ver con algo que se dice que el lenguaje tiene el lenguaje puede ser objetivo cuando solamente se dedica a describir es decir relata lo que ve y no lo carga de subjetividad propia de ciertos términos de la lengua como los adjetivos bueno en el caso de la noticia radial yo voy a hacer lo mismo me voy a detener solamente en la descripción de las 5 yo voy a tratar de que esas aparezcan contadas en mi noticia el quién el qué el cuándo el dónde el cómo y el por qué todas estas cuestiones hacen a la noticia y aparenta darle cuando yo me detengo solamente en estos datos su carácter de objetividad así como lo hacen en gráfica lo tienen que hacer en la noticia radial puede también aparecer el por qué y el para qué bueno el por qué y el para qué ya estaríamos entrando en el tramo estaríamos ingresando al camino de la interpretación entonces hay que ver en qué situación amerita que yo aborde el por qué y el para qué Foncuberta también en el libro que les mencioné antes dice que cuando se produce un acontecimiento el periodista se encuentra ante los siguientes elementos que son los que deberían componer la redacción de la noticia un hecho hay algo que pasó hay un hecho yo tengo que saber cuál es ese hecho bien ya sé cuál es ya tengo la razón de la noticia alguien lo generó esos alguien tienen que aparecer también mencionado en la noticia apareció en algún lugar probablemente en un determinado tiempo y algo lo generó bueno todo eso un hecho alguien lugar tiempo causas son los elementos que componen una noticia informativa es el modo que tiene el periodista de que un acontecimiento se convierta en un hecho noticioso me olvido de algunos de esos elementos no estoy haciendo noticia cuáles son las fuentes para abastecerme de noticias bueno las agencias por excelencia chicos estos tres elementos por favor por favor les pido tenganlo en cuenta siempre todo periodista sabe que la fuente más importante son las agencias no porque sean las más importantes son las más confiables pero siguen siendo las agencias las que más nutren el hacer periodístico si ustedes van a ir a trabajar al departamento de noticias de un medio de comunicación van a ver que el medio tiene a telan pero no tiene a telan como la tengo yo que la sigo en twitter los medios de comunicación grande contratan telan que significa contratar telan que telan produce contenidos exclusivamente para periodistas produce investigaciones produce entrevistas que nutren otras producciones periodísticas en los medios y que solamente telan la hace para los periodistas eso se paga aparte y no solamente telan lo hacen todas las agencias que venden servicios especiales para los servicios informativos de los medios de comunicación sea radio o sea televisión no solamente pasa con radio o gráfica también porque los medios internacionales que los más importantes son cinco que son los que acaparan la información esos suelen producir exclusivamente para los medios para que los medios lo difunden no 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 difunden ello entonces suelen ser el primer escalón para poder acceder a lo noticioso otra fuente de información que tienen yo que estoy hablando supongamos que ustedes trabajen en un servicio informativo de una radio y tienen que hacer cada media hora boletines informativos bueno cuál es mi primer lugar de búsqueda las agencias qué están diciendo las agencias después veo qué están diciendo los radios perdón los diarios las radios los canales de aire tampoco como decía recién significa que voy a salir corriendo detrás de lo que están diciendo tengo que tratar de ver si puedo verificar la información que se está difundiendo hoy en día se hace complicado porque evidentemente la desinformación está saliendo desde las fuentes que llamábamos periodísticamente confiables también tenemos para seguir los twitter oficiales hoy desde las instituciones los políticos las figuras destacadas de la sociedad todos tienen twitter y hay gente que antes de comunicarse a un medio lo tuitea de hecho la última etapa del gobierno de Cristina lo más importante de Cristina pasaba en su twitter la información más importante salía ahí primero antes que sea difundida a través de otros medios y hay muchos políticos que hacen eso muchas personalidades que hacen eso instituciones que hacen eso incluso hay periodistas que es importante seguirlos porque tienen manejan información de primera mano no sé en Rosario si uno quiere saber lo que pasa en lo que está aconteciendo en judiciales a mí me parece que Agustín Lago es una persona interesante para seguir porque tiene toda la información vinculada con la justicia y lo penal está el otro chico que no me acuerdo Funes creo que es que también se encarga de periodismo judicial entonces uno los sigue lo mismo puede pasar con deportes o puede pasar con economía o con política internacional a veces hay periodistas que tienen acceso a ciertas informaciones que también es interesante seguirlos estas son fuentes llamadas confiables nos permiten llegar a la construcción de la noticia algunas cuestiones que a mí me interesa remarcar con respecto a esto de las fuentes hay una tipología vulgar sobre cuál es la conducta o la práctica de muchos periodistas en radio están periodistas digamos peyorativas diríamos o desmerecedoras del trabajo por el tipo de práctica que tienen el periodista de pauta y el periodista de tijeras el periodista de pauta es aquel que sólo se conforma a generar noticias de coberturas es decir sabe que un funcionario va a una conferencia de experiencia surgió un comunicado oficial ahora de cuántos casos de coronavirus se dieron en Santa Fe o en todas las partes salen todos los días a tal hora o las reuniones de gabinete o las declaraciones del funcionario y lo que en realidad hacen es nada más que ser voceros de entonces esto se llama periodista de pauta es como que está respondiendo a la pauta oficial nada más no genera contenido sino amplifica lo que a determinado sector interesa que se conozca y luego el periodista de tijeras que tampoco es buen lugar para estar es aquel que solamente se dedica a propagar lo que ya otros medios dicen corta y pega por eso se dice de tijera corta y pega de lo que aparece en la capital lo que aparece en la nación lo que dice Mitre lo que dice TN y lo difunde por lo tanto si ustedes quieren no entrar en estas categorías que a veces ya les digo chicos suele pasar es muy común esto en los medios porque se vive a las apuradas tenés que producir rápido y pocas veces te dan la oportunidad de que vos generes tu propio contenido pero bueno lo ideal sería ir más allá de la fuente oficial buscar hoy yo creo que si uno aprende a encontrar los lugares por dónde ir eso está dentro del aprendizaje del oficio saber armarse ustedes una buena libreta con nombres y apellidos de contactos teléfonos a los cuales recurrir y poder agregar a eso que es la conferencia de prensa algún dato que le dé más significación al ciudadano de pie o una lectura que agregue algo más que simplemente replicar lo que dijo en el comunicado un determinado funcionario por lo tanto la idea es al buscar fuentes es ir más allá de las fuentes oficiales incluso de las fuentes alternativas porque hay una suerte de seducción en la cual uno puede quedarse o en una o en otra ojo no la idea es que el periodista genere sus propias redes tenga su propia manera de llegar si uno tuviera en su manejo una radio la fuente informativa de una radio lo interesante sería como dice el autor que está tomado para la preparación de esta clase generarse corresponsales y confidentes el corresponsal es aquel que supongamos yo sé que en Santa Fe llevamos el cuarto o quinto día ya estoy perdida a esta altura sin caso Santa Fe Capital estoy hablando bien sin caso bueno es lo que dicen los medios gráficos pero si yo tengo un periodista conocido en una radio de Santa Fe y lo puedo sacar o puedo llamarle y preguntarle mirá ¿qué se está diciendo en Santa Fe sobre los casos? bueno en este momento el ministro y me va a dar un dato fresco del lugar o ni que hablar de localidades que son totalmente ningueñadas ¿no? o confidentes los confidentes son aquellos que nunca vamos a decir sus nombres pero que son fuentes confiables sabemos que tienen por el lugar en el que están ubicados o el acceso a determinados lugares nos pueden dar información fidedigna sobre determinadas situaciones esto el periodista se lo tiene que armar tiene que tener estas redes tiene que se enteró de que pasó en Olavarría un evento que probablemente involucre muertos tener la capacidad de poder levantar el teléfono hablar con un periodista de una radio de un medio gráfico de un canal un periodista independiente que hay en Olavarría y que me pueda dar la información del lugar yo tendría que poder tener esa capacidad de generar mis propias redes y si no la tengo que ir construyendo tengo que ser previsor y construyendo una buena agenda de contactos esto le va a dar al trabajo periodístico la razón de ser del periodismo si no seríamos de pauta o de tija por eso puse acá al señorcito acá diciendo que nunca se olviden ser periodistas lo demás es cuento ¿cómo construyo la noticia? bueno ¿qué determina que algo es noticioso? recuerden que la noticia no es opinión la noticia es un hecho un acontecimiento que transforma en noticia lo difundo para que la gente lo conozca algo que acontece y lo difundo ¿qué hace que ese acontecimiento o hecho se convierta en noticia? bueno tres dimensiones son las que por excelencia podríamos destacar digo por excelencia porque probablemente ustedes en alguna materia deben haber dado los criterios de noticiabilidad los criterios de noticiabilidad son muchos son como 12 o 15 depende del autor que miren pero en radio yo destacaría estos tres la urgencia es algo que ya está pasando no sé hay un corte de luz hay un accidente se acaba de acaban de parar una línea de colectivo por un asalto que hubo acaba el ministro informar que se extiende la cuarentena esto aconteció ahora y lo tengo que decir acaba de pasar es urgente no lo puedo dejar para media hora porque dentro de media hora va a ser viejo bien eso es una de las claves para la noticia radial la noticia radial la urgencia yo puse esta observación que me parece interesante que las tengan en cuenta que lo urgente no debería hacernos a nosotros en el apuro de decir lo primero desinformar a veces hay que saber diferenciar entre decir lo primero e informar bien quizás yo sé que está pasando esto pero no tengo manera de constatar constatar con varias fuentes mínimo dos lo ideal tres para poder decirlo y no quedar como alguien que difunde algo que no es cierto o por el contrario confunde a la sociedad o altera al oyente con algo que a lo mejor no es así como me lo han informado hay que tener cuidado lo urgente es importante hay que difundirlo es parte de la esencia de la noticia radial pero hay que ser vigilante sobre estas cuestiones el segundo criterio es la proximidad en radio todo lo que está espacial y temporalmente próximo es importante es decir siempre va a ser importante primero lo que pasa en Rosario después lo que pasa en Villa Gobernador Galvez lo que pasa en Valgorri lo que pasa en Pérez lo que pasa pasa Santa Fe Buenos Aires Jujuy y el mundo se entiende cuando más próximo mayor es la importancia y si pasó ahora si pasó hace media hora si pasó hace tres horas es decir cuando más próximo en el tiempo también esté más va a interesar porque a la gente le interesa lo cercano y la radio es para lo próximo así que ese es un buen criterio para la construcción de la noticia y la tercera es la novedad la novedad tiene que ver con esto con lo nuevo algo que está pasando ahora es nuevo no sé yo todo el tiempo hay accidentes automovilísticos no es nuevo desgraciadamente pero si pasó ahora y por lo tanto está obstruida el acceso por una arteria es una novedad es importante porque a alguien que va conduciendo le puede venir bien la información es saber que tal zona no se puede transitar porque están cortadas las calles entonces eso es otro criterio para determinar lo que es noticioso el tiempo es el aspecto clave cuando más cerca esté lo que o cuando más cercano a nosotros está el hecho noticioso en cuanto a la temporalidad más pertinente para radio es ¿cómo se estructura una noticia? bueno un título el título es clave donde en el título ya digo la noticia yo digo que un buen título de radio es aquel que me dice la noticia porque en el título ya enganché al oyente para que me siga escuchando el título en la noticia después en el primer párrafo amplío esos elementos del título doy algún dato que explica eso que titulé no repito lo que dije en el título no repito el mismo dato que aparece en el título lo amplío y aparece generalmente un segundo párrafo donde se refuerza lo noticioso por lo tanto una buena noticia radial es el hecho en sus elementos básicos y por sobre todas las cosas el valor que tiene supongamos decía recién un accidente automovilístico se produjo un accidente automovilístico en la intersección de Lagos y Mendoza puede ser Lagos y Mendoza con tres personas heridas listo título paso al primer párrafo el accidente se dio entre una moto y un auto Volkswagen en el cual iban un matrimonio que fue trasladado al ECA el motociclista se encuentra internado no se encuentra en estado más grave en la terapia intensiva del mismo hospital y el último párrafo a causa del mismo se encuentran cerrados los accesos a calle Mendoza desde Callao y a calle el tránsito de Lagos está cortado entre San Juan y 3 de febrero no sé ese es el valor noticioso porque si bien a lo mejor no tiene que ver conmigo el accidente si me afecta el hecho de que el tránsito no me va a permitir acceder a esa zona voy a tener dificultad para acceder y probablemente las líneas de colectivo hagan otro recorrido etcétera en general en radio se usan recursos sonoros cuando aparece la noticia algo le tiene que decir que eso es noticia puede ser un copete que dice locales o que diga noticias o que diga o que haga un ruido especial alguna o una cortina especial que al oyente le indique que lo que va a venir a continuación es una noticia eso es muy importante no solamente el tono con el que se lo dice la manera en que se la construye sino también los elementos sonoros que acompañan como yo presento la noticia en un determinado momento de la programación los autores recomiendan que las frases de las noticias no superen las 19 palabras y que los párrafos no superen las cuatro líneas ¿para qué? para conservar la frescura que debería tener la noticia rápida actual y básica ponen los datos solamente de lo que aconteció si no nos perdemos en el divague y en las apreciaciones personales no se necesita utilizar el criterio de la pirámide invertida en radio se inicia con el dato de interés y después se amplía pero no no quiero decir que voy a poner todos los datos solamente lo que interesa por ejemplo fíjense en el título yo puedo privilegiar o el qué o el cuándo y el dónde o el por qué no necesito que en el título esté todo esto es decir qué pasa puede ser lo que realmente valga la pena en la noticia o quizás lo que realmente vale o lo que es importante en la noticia es cuándo y dónde pasó porque no es lo mismo un accidente en una y dale con el accidente pero bueno no hoy no estoy muy muy lucida con los ejemplos pero bueno un accidente en una intersección de una ciudad que en una ruta con neblina por ejemplo a la madrugada o no es lo mismo que ocurrió justamente por una imprudencia de un peatón a que haya ocurrido porque un camión se quedó se quedó sin frenos y se fue por la por la vía contraria hay algo del hecho noticioso que a mí me debe permitir identificar qué es lo más sustantivo para contar en el título que el título recuerden es la noticia a lo mejor la noticia es el qué a lo mejor la noticia es el cuándo y el dónde o a lo mejor la noticia es el por qué yo como periodista tengo que poder darme cuenta cuál es cuando empiezo a redactar después lo que voy a hacer como dije recién amplifico el titular y refuerzo el criterio recuerden escribir para que se entienda de primera o sea en el apenas yo lo digo la persona lo tiene que entender por eso la redacción clásica en radio es sujeto verbo predicado por favor estos después si pueden se hacen un tatuaje acá al lado del corazón en radio no voy a usar nunca cita directa se lo graban bien en el corazón así con una florcita si quieren no me use cita en directa no existe la cita directa en radio digamos la cita directa locutada es decir yo no puedo decir el presidente Fernández dijo dos puntos abro comillas esta cuarentena se va a extender más de lo esperado cierro comillas y después sigo hablando no no existe la cita directa en radio es el audio el encomillado en gráfica es el audio en radio toda cita que ustedes quieran mencionar en una redacción radial es indirecta siempre no pueden usar citas directas nunca son noticia las opiniones no sé qué está pasando con Lilita Carrió ¿no? pero vieron que hacía unos meses atrás o en el otro gobierno si Lilita Carrió decía o llovió y la lluvia era ácida salía todo el mundo a hacer noticias de eso de lo que había comentado la señora Lilita Carrió o Patricia Bullrich o cualquier otro funcionario bueno no lo que diga alguien no es noticia la noticia es el acontecimiento el hecho lo que opine a no ser que la la noticia la opinión pueda llegar a tener algún tipo de repercusión en la vida de la gente pero en general es muy raro sería una cuestión muy excepcional las opiniones tenganlo como regla no son noticias no son hechos no son acontecimientos son subjetividades por lo tanto no deben ser parte de los elementos que utilizaremos para construir una noticia tampoco son noticias las notas de color no hoy el presidente salió con su perro Dylan desde el no no las notas de color no no son parte de las noticias de radio si pueden ser parte de cualquier otro momento de la radio para charlar en un un intercambio en la mesa de trabajo para quizás una columna para el desarrollo de una columna para no sé para incluir en un editorial hay otros géneros que responden a estas cuestiones pero no la noticia la noticia no usa citas directas la noticia no se basa en opiniones y la noticia no incluye nada que tenga que ver con notas color vamos a a Liberti que hace una una síntesis para mí eh súper súper valiosa para todo esto que que significa la clase que preparé para hoy para compartir con ustedes y que tiene que ver con la información en radio y que me interesaría que que le vaya quedando que algo que parece hasta casi natural para el periodista implica el ejercicio de ponerse trabajar pensar y producir pero por sobre todas las cosas para mí pensar todo hacer profesional debería ser claramente meditado y racionalmente identificado la información también es una de ellas lo fantástico es que a 90 años de haber empezado se sigue diciendo lo dijo la radio o lo escuché en la radio en estos 90 años esa argamasa ese tejido entre noticia y radio es fenomenal si lo dijo la radio debe ser cierto ni la aparición de la tele ni la era digital ni los nuevos soportes han logrado horadar la confianza en la radio a la hora de escuchar noticias por eso la radio sigue siendo un medio de comunicación masivo y poderoso que penetra cabezas guía orienta a las personas social estamos muy complicados porque no es espectáculo no es teatro no es cine no es aplausos desde un auditorio si alguien cree que eso es ser periodista se confundió de carrera el periodismo es una profesión social que tiene el compromiso de orientar a la ciudadanía sobre su bien común y por sobre todas las cosas creo yo vigilar a los otros poderes para que hagan lo que tienen que hacer por el bien social bueno finalmente acá ustedes van a encontrar en esta última filmina el material que se utilizó para preparar la clase como ustedes verán siempre el material es más extenso que la clase por lo tanto yo les los invito a que lean lo que está en la bibliografía y y ¡Gracias!